Ella ya ni siquiera está ahí presente y siguen generando demasiados rumores acerca de ella dentro de la casa de los famosos. Por supuesto que ya sabes perfectamente de quién hablamos. Lo que sucede es que ahora Alicia Machado aseguró que Roberto Romano y Kimberly Flores sí tuvieron un encuentro íntimo. Pero espera, espera. Esto no fue durante el reality show, sino que sucedió antes de entrar a la casa de los famosos. Parece ser que Kimberly y Roberto estuvieron completamente solos en un hotel. Yo cuando leo una vaina, Chama, me equivoco. La casa de los famosos inició esta semana con muchísimos rumores y especulaciones. Se dice que Roberto Romano y Kimberly Flores estuvieron coqueteando antes de entrar a la casa de los famosos. Porque la producción le pidió a todos los participantes que se quedaran en un hotel. Para que las grabaciones estuvieran total y completamente libres de la enfermedad mundial. ¿Qué me dieron mensajitos? Eso ya sabemos. Carta de amor. La producción tiene una carta. Según lo que mencionó Alicia Machado. Ella tenía conocimiento de que producción tenía una carta de amor donde Roberto Romano le había confesado absolutamente todo lo que sucedió entre él y Kimberly Flores. Antes de entrar a la casa de los famosos. Entre esas confesiones estaba la realidad de su comportamiento ya en el programa. Es decir, el encontronazo que tuvieron. Alicia aseguró que de plano ella no se puede equivocar cuando ve una cosa así. Por lo que está 100% segura de lo que le estaba diciendo a una de sus compañeras. Este cabrón se acostaron mi vida en el hotel. Como ya te lo estarás imaginando, el comentario de Alicia viajó más rápido que la luz. Por lo que Roberto Romano rápidamente comenzó a buscar una solución a la complicadísima situación que le espera cuando salga del reality show. Roberto acudió con su compañero Cristian de la Campa para pedirle un consejo. En este video, Roberto trató de bajar la voz lo más que pudo. Sin embargo, los micrófonos del reality show son buenísimos y lograron captar cada palabra que dijo. Las palabras de Roberto confirmaban lo dicho por Alicia. Aunque en un principio sí se dificultó un poco escuchar con claridad las palabras de Romano. Poco a poco, él mismo empieza a subir el tono de voz. Y aunque trató de varias veces tocar el micrófono para que se escucharan ruidos más fuertes, pudimos escuchar absolutamente cada palabra. Aquí empiezo y aquí se acaba. ¿Estás agarrando el hilo? Durante un momento pudimos ver que Cristian pronunciaba sus reacciones normalmente. Esperando que el otro actor tomara confianza y se relajara bastante. Pues porque a ver, si en realidad nada pasó durante el show, no tendría por qué haber consecuencias. ¿O sí? Roberto le explicó que no le preocupaba lo que sucediera dentro de la casa. Respecto a Kimberly Flores, pues al final ella ya se había ido. La gran preocupación es, ¿qué es lo que le espera a Roberto Romano cuando salga de la casa? Lo único que creo que sí la cae es porque no me ha quedado distancia clara. Para casi finalizar, Roberto Romano comentó que su sentir se debía. Porque estaba consciente de que Alicia Machado tenía conocimiento de absolutamente todo. Lo acontecido. Roberto contó que su idea era únicamente haber tenido un encuentro y ya. Le explicó a Flores sus intenciones. Y ella aceptó. Sin embargo, Romano cuenta que él no puso límites. Y aquí, yo un poco el... Entonces ahí yo creo que sí la cae. Lo acepto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.